bienvenidos carmaniacos yo soy luis de mendieta si aún no se suscriben a mi canal pues los espero para que de una vez deben suscribirse y a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así sigamos creciendo esta comunidad de carmaniacos hoy nuevamente q5 de audi si es correcto pero hoy en su versión es line que es definitivamente tope de gama en cuanto a todos los sentidos se refiere ya que tiene mejor equipamiento mejor motorización y un look con ciertos detallitos ya saben todo esto del s line como detalles en el volante en los estribos y demás que sin lugar a dudas hacen que este q5 se vea muy bien además de sus luces traseras que son una pasada vamos a conocer ah Bueno ahora Audi Q5 Slime La tenemos porque tiene ciertas diferencias Que siempre son importantes platicar Y a ustedes siempre les gusta tener más versiones Y bueno este es el tope de gama Y habíamos tenido digamos una versión intermedia Entre comillas Ahora que tiene de diferente Bueno tiene la paquetería Slime Que sabemos que tiene estribos, volante y cuestiones S Como los asientos Pero en el exterior el cambio no es muy radical Porque sabemos que los cambios radicales Son para las versiones SRS y demás Que tiene Audi en diferentes tipos de equipos Bueno de equipos de modelos Ahora lo que me gusta de esta camioneta Definitivamente el color verde no me encanta Pero me gusta el single frame en color negro Me gusta que tiene una imagen como más ruda Me gustan las luces Como siempre lo hemos dicho de Audi Las luces en verdad siempre tienen una firma muy diferente Y ahora veremos las traseras Que esas tienen un detalle adicional Ahora las carcasas en negro me gusta Porque si por ejemplo tu camioneta fuera color plateado Eso haría que tuviera un contraste mucho más marcado De lo que vemos ahora con el verde Y se vería muy bien Porque todos los biseles Como pueden ver ahora en la pantalla Son en color negro al alto brillo Entonces creo que en otro tipo de color Como les decía Luciría mucho mejor Y bueno pues buenos rines Tenemos esta cuestión diferenciada Contra la versión anterior De montar estos rines Tenemos el color les decía negro piano Las luces traseras que llevamos para allá Los rines Y todo el equipamiento interior Del que les había platicado desde un inicio Entonces creo que bien Audi Con Q5 definitivamente pone muy alto la vara De lo que tiene que ser un SUV premium En este segmento Y en lo personal a mí me encanta Cómo se ve Cómo quedó Y este rediseño tan tenue que ha tenido Pero que al final del día Le ha dado otra fisionomía Entonces eso es parte importante Tenemos por supuesto El spoiler en la tapa superior de la cajuela La parte baja de los escapes Que en este caso no son simulados Y tenemos ahí la salida de los tubos Y la verdad es que creo que se me ve muy bien Ahora pueden ver las luces traseras Tienen algo de diferente Y si efectivamente Las luces traseras tienen algo Que la marca le llama Firma lumínica ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo El modo de manejo Del Dynamic Select Que tengamos nosotros Dentro de nuestro habitáculo Para manejar nuestra camioneta Tendremos un cambio De la forma en la que se ven las luces ¿Cómo? Miren Se los explico así Vean cómo cambia Según vamos cambiando Los modos de manejo Y esto es Simplemente porque Además bueno La luz dinámica de vuelta Porque lo que está intentando Audi Es que si esta camioneta Está estacionada Y ve un golpe inminente Puede prender las luces Puede tener ciertas cuestiones De seguridad Adicionales A las que hoy ya tenemos Por medio únicamente De las luces Entonces Esto es para un futuro No muy lejano Donde las luces Nos ayudarán A comunicarnos Entre los mismos coches Para saber si frenó Si está teniendo algún problema Y demás Y entonces Todo esto que va a estar conectado Pues nos sirva Para hacer más fácil La vida de los humanos Ahora el motor Ya lo conocemos El 2 litros De 4 cilindros TFSI En este caso 1000 hybrid De 12 volts Que nos entrega Una potencia total De 249 caballos Desde las 5 hasta las 6 mil revoluciones Con un torque De 370 newton metro Desde las 1600 Hasta las 4500 En que nos ayuda En que sentimos Una entrega Mucho más pareja No tenemos ese turbo Que era muy notorio En los TFSI De Audi La tracción Por supuesto Sigue siendo 4 La transmisión Una Stronic De 7 velocidades Consumo Combinado La marca dice Que tiene 12.8 kilómetros Por litro Yo solo obtuve 12.1 Y portándome muy bien Con el acelerador Porque créanme Que esta camioneta Le gusta y rápido Lo puede hacer Y ni se sienta Dentro de la cabina Entonces esto significa Que el bastidor Y todo está muy bien hecho Ahora hablando De la cajuela 520 litros Con los asientos Por supuesto En una posición normal Y si bajamos La segunda fila Tendríamos 1520 litros En la parte baja De la cajuela Tenemos una llanta De uso temporal Y algunas cuestiones Del sistema de sonido Está un poquito sucia No se fijen Porque sé que me van A poner algo La tapa Por supuesto Que es de Bueno De cierre automático Y tenemos cierre centralizado En la parte trasera Para evitar sacar la llave Entonces bueno Creo que estos son De las cuestiones Que nos gustan De Q5 Que tenemos una camioneta Grande Amplia De muy buen motor Con muy buena calidad De interiores En lo personal Este gris no me gustó Pero si me gusta La forma De las costuras Que tenemos En el asiento Que tenemos Aire acondicionado También en la parte trasera Para controlarlo Tenemos conexión USB Tenemos pues Todo ese espacio De piernas Cabeza Y rodillas Que siempre hemos esperado De una camioneta De este tamaño Y del segmento Los asientos S Como parte De la paquetería S-Line Que tienen mejor sujeción Y los detallitos Que están viendo Este como capitonado Tenemos un gran techo Panorámico Volante En deforrado en piel Con el detalle De S-Line En la parte baja Entonces la pantalla Y el clúster digital Siguen siendo lo mismo Que ya vimos Hace unas semanas Esto no cambia Simplemente cambian Estos detalles Al interior Que le hacen ver Un poquito más De motorsport O de racing Como ustedes le quieran decir Que son parte De una personalización Para aquellos Que nos gusta Un poquito esto Pues lo tenemos Ya de agencia Y además De los pedales En aluminio Y demás cuestiones Que siempre Pues se agradecen Ahora El clúster Les decía Es el mismo Que ya conocemos Con diferentes tipos De vista Que la verdad Hacen de este Pues una fácil lectura Y la pantalla flotante Que me gusta mucho Como se ve Además del aire acondicionado En la parte baja Que está muy bien acoplado Y no se ve forzado Entonces Bien por esta camioneta Creo que por el precio De $1.104.900 No es un mal precio Pero una camioneta premium De este caballaje Con este equipamiento Y estas cuestiones De seguridad Muchos de mis compañeros Se basaron en las luces Y dijeron Todo en las luces Y seguramente Ustedes se saben Todo de las luces Solo quiero decirles Que las luces traseras Tienen nueva tecnología Donde se pueden personalizar Según tu modo de manejo Y van a ir cambiando Ahora va la imagen Para que vean Más o menos Cómo se ven Si vas con El Dynamic Select Cambia un poquitito Además de que tenemos Las luces que ya conocemos Para las luces dinámicas Para las direccionales Que la verdad Son de esas cosas Que solo a Audi Se le ocurren Al principio Todo el mundo decía Ay ese coche Parece camionero Porque la luz No ya saben Se movía Y hoy todos van para allá Entonces bueno Pues siempre es difícil Ser el primero Pero mejor ser el primero A ser el último Audi en temas de iluminación Nunca ha dejado nada Nada al azar Y siempre nos ha sorprendido Con nuevas tecnologías Calaveras Faros Y demás cuestiones Incluso al interior De esos autos Que lucen muy bien Ahora Eso es todo De las luces Vamos a hablar Del coche De este SUV Creo Q5 es uno De los mejores Exponentes que hay En este segmento De este tamaño Por este precio En los Premium Y la verdad Es que se maneja Increíble Se mueve muy bien Que ahora ya tengamos Estos Este Pues Cuestiones híbridas Del Mill Hybrid Que nos dan un poquito De beneficio En los arranques Y demás Está bien Me gusta Creo que Es una buena manera De darnos cuenta Que Audi va Muy de lleno Hacia la electrificación Muy de lleno Hacia todo lo que debe de obtener Y hacia todo lo que quiere lograr Con sus productos Y Tron Que ya vimos Aquí Llevamos dos modelos Y son una belleza Pero lo que voy es Que esta tecnología Que hoy en día El eléctrico Es muy complicado Por cuestiones de carga En México Por las estaciones Porque no tienes Wallpack en tu casa O en tu oficina Las cuestiones Mill Hybrid Nos ayudan Para mejorar O tener ahorros De consumo más moderados Sin perder nuestra potencia Nuestro estilo de manejo Y sobre todo Las sensaciones Que nos daban Los vehículos Ese de Audi Entonces Refiriéndonos a eso Pues es una buena Buena opción Vean las recuperaciones Se siente menos La patada del turbo O es más Podríamos decir Que se siente menos El turbo lag Gracias a ese Nuevo sistemita Eléctrico Y me gusta mucho Porque se siente Una entrega de Potencia mucho más pareja Y la verdad Y la verdad es que Desde el Q5 anterior Que tuvimos hace Unas cuantas semanas A este La verdad es que Creo que Cualquiera de los dos Es una gran opción A mi me gusta mucho más El S-Line Por los detallitos Como más racing Que tiene Porque Pues definitivamente Si te gusta Este tipo de Aditamentos O adiciones Pues Por supuesto Que lo vas a agradecer Tenemos igual La pantalla tipo Flotante Al centro De nuestro tablero Tenemos igual El aire acondicionado De zonas Tenemos nuestro Cluster digital El volante Forrado en build Por supuesto En forma de D Con el detalle de S En la parte baja Del mismo En aluminio Y bueno Pues tenemos ciertas Cuestiones Como el capitonado De los asientos Los asientos son mejores En cuanto a sujeción Lateral y demás Lo que si no me gustó Es que esta combinación Bueno El color exterior No es un color Que a mi me guste La verdad es que No soy fan del verde Al menos no en coches Y si fuera verde Sería un verde Ya saben Chillón Llamativo Este de estos De que te lastiman Los ojos Este la verdad A mi no me gusta Pero creo que No le ayuda El interior gris Porque en los paneles Laterales de las puertas Pareciera que tiene Otro plástico raro Y es simplemente Por el tema del color Entonces no me gusta El gris interior O al menos Esta combinación No me gusta Fuera de eso La camioneta Me fascina Me encanta Creo que Q5 Hoy por hoy Es uno de los mejores Productos que podemos Conseguir Y la verdad es que Es uno de los más completos Más confiables De muy buena motorización Con gran equipamiento De seguridad Gran equipamiento De multimedia Y eso es lo que nos gusta Además de un manejo Inmejorable Entonces en términos Coloquiales Pues sí Creo que es una de las mejores Sí Me gusta mucho Y ustedes saben Los que me conocen De hace tiempo Que yo era muy BMW Y hoy Audi Y hoy Audi Está haciendo las cosas Muy bien Muy interesantes Creo que tiene Con qué llamar la atención Tiene con qué Pues diferenciarse Del resto Tal cual Y eso me gusta Entonces Bien para Audi Me gusta en general Cómo quedó Lo único que sí No me gustó Independientemente De los colores Que eso es un tema personal Es que La consola central Ya no se puede subir Ni se puede alargar O sea Simplemente es la tapa Y eso es algo Que yo sí extraño Fuera de eso Bien Gran producto Audi Vas por muy buen camino La verdad es que Qué buen SUV es este Yo soy Luis de Mendieta Cuídense Sigan usando cubrebocas Nos vemos en el próximo video Pónganme qué opinan De ustedes de Q5 Si les gusta más Q5 O alguna otra De su competencia Para ver Qué opinan ustedes Carme Nos vemos Bye Pónganme qué opinan Pónganme qué opinan Pónganme qué opinan Pónganme qué opinan